Todos quietos, arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente a la punta, Shot Willis. Viene a buscarlo inmediatamente el caballo Bowman House. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero, por la parte externa, aparece el Ejempel Blainless. En el cuarto, intenta movilizarse. Por la parte interna, Renerson Frawley. Junto a él, aparece el Sein Noble Indy. Más afuera, intenta movilizarse. El 10, el caballo Lorde Dumbombs. Por la baranda, aparece Minga Mr. Zing, el antepenúltimo. Penúltimo para Sun Dancer y se ha quedado el 9. Over the channel, en la última colocación. 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Shot Willis está adelante. Ventaja de cuerpo y medio sobre Bowman House, que está en el segundo. En el tercero, aparece Blainless. En el cuarto, Renerson Frolic. En el quinto, intenta movilizarse por la parte externa. El número 11, Lorde Dumbombs. Junto a él, aparece el caballo Noble Indy. Luego trata de meterse en la pelea over the channel. Penúltimo para el 1, Mia Mr. Z. Mientras que Sun Dancer se ha quedado en la última colocación. 46-4, el parcial para la media milla. Shot Willis está adelante con Miguel Ángel Vázquez. En el segundo, aparece el 7, Bowman House. En el tercero, se lanza Renerson Frolic. En el cuarto, intenta meterse en la pelea over the channel. Desde el quinto, intenta movilizarse. El número 6, Noble Indy. Cuando van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Impar domina Shot Willis. Duró en punta. Bowman House lo sigue persiguiendo por la parte externa. En un minuto, nueve segundos, dos quintos. Shot Willis, crecido en la punta. Bowman House en el segundo. Renerson Frolic está en el tercero. Se defiende Shot Willis. Insiste Bowman House por la parte externa. Shot Willis está crecido con Miguel Vázquez. Insiste el 7, pero tarde. Ganó Shot Willis. Segundo Bowman House. Tercero Renerson Frolic. Cuarto para mí a Mr. Z. ¡Qué gran carrera del panameño Miguel Vázquez! ¡Señora Troca! ¡Señora Troca!